Pero, pero, ¿a usted a quién se refiere? Bueno, no sé, es un tipo que... ¡Chato Pansón! Pero, ¿a qué es? Este Chato Pansón, he esperado dos años, graciosito, ¿no? Ahora vas a ver lo que es bueno. Así que he venido a saldar mis cuentas y a vengarme, Chato Pansón. Pero, Dios mío, si no he tomado y no estoy borracho, ¿por qué leo doble? Bueno, le presento a mi colega. ¡Y buen general! El general es otro loco como yo. Bienvenido al especial del humor. ¡Un aplauso al general Buendon Aires! ¡Bienvenido! En exclusiva, premese, premese nada más. ¡Uy, se le hablo! Muy bien. En el primer lugar, yo quiero agradecer la gentileza y la oportunidad de estar acá. Y la oportunidad también de vengarme. ¿Por qué? ¿Pero por qué te vas a vengar? Porque, Chato, tú a mis costillas durante dos años has cobrado. Así que vengo a cobrar la mía durante dos años. La taquilla, la taquilla. Así que, después de esto, también quiero venir a que estés a la altura de las circunstancias con las pruebas. Para ser general, tienes que haber pasado todas las pruebas. Vamos a ver. Y después la vamos a mencionar, y espero que usted esté, como vuelvo a repetir, a la altura de las circunstancias, no me chupe. Vamos a ver. No me va a chupar. Total, esto es general, ¿en retiro o de retiro? ¿Cómo es la...? No, 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 no. En situación de retiro. Retirado, sin nivel, se han tirado dos veces. Retirado, no. Retirado, no. Retiro. El español es muy rico, por eso hay que hablar con propiedad. En situación de retiro. Efectivamente. Eh, pues, general Donday, ¿por qué usted siempre rompía el protocolo? En el 2007, por ejemplo, usted desfiló a caballo. El año pasado hizo desfilar a todo el ejército a paso ligero. Y cuando se despidió, también lo hizo a caballo. E hizo que lo cargaran en hombros. ¿Es usted militar o torero? Ahí está. A ver, respóndete eso, respóndete. Espérate un ratito, tranquilo, panzón. ¿Qué pasa en nuestro territorio? Correcto. Nuestros ejércitos tienen que ser innovadores, creativos e imaginativos. Yo, no solamente desde que he sido general, sino desde que he sido subteniente. El subteniente, el jefe, tiene que estar delante de sus tropas. Y por primera vez han desfilado los generales. No hay ningún antecedente. Y así que todos han tenido que estar bien, este, físicamente aptos. Así que en ese sentido, y el primer año, había que innovar, había que entrenar a muchos de mis generales a montar a caballo. Algunos panzones también había. Muchos panzones. Y tenían que aprender a montar a caballo. Y ahí entendí por qué a veces la esposa se para quejando. Ya. No, entonces... No, no acaben montar bien. Bueno, eso yo me he dicho. Ya. Ya, entonces... Y la primera vez, pero hubo un cierto desconcierto por parte del comandante general de la Marina y también de la Fuerza Aérea, que por qué yo iba a andar a caballo. Pero el de la Marina ha podido desfilar también. Claro. Yo les dije, ustedes no me van a obligar a mí a que no desfile, tampoco les puedo obligar a ustedes a que desfile. O sea, en todo caso, la Marina puede tener su caballito de mar para que pueda... Oye, este... Y la Fuerza Aérea, bueno, Pegaso, no sé, Pegaso. Pegaso, Pegaso. Bueno, este... Después de escucharte, tú sabes que el Jaime Sveilis ha dicho que te lo es un cómico frustrado. ¿Qué tienes que decir a eso? Bueno, yo ya me he explicado. Yo ya he explicado precisamente. Yo no soy ningún cómico frustrado, o no se están riendo y gratis todavía, ¿no? Y todavía yo no cobro como tú. Porque si yo me lanzo a la política... Todavía estoy deshojando margaritas, tiene mil pétalos, estoy en la 135. ¿Y qué ministerio te gustaría agarrar a ti? Bueno, el ministerio podría ser de Economía de Francia, o sea, la plata. Ya sé, te gusta el billete. No es cómico frustrado, es exitoso, entonces. Ya, por eso, pues, entonces, tú sí cobras bien, y cobras fuerte, ¿no? Y te han pagado a ti igual que a este que para que no le pague, ¿no? Me da mi propina. Oye, por favor, está, ¿no? Por favor, está. ¿Pero cómo te pagan efectivo? Perdón. ¿Te pagan efectivo? Me da panetones. ¿En casa o en bolsa? En casa o en bolsa. Ya no me toques ese tema. O me están filmando. Ahí está. O me están filmando o no. Sí, sonríe, sonríe. Acá, TV Chile, TV Chile. Está viendo ahí. A ver, Alejandro. Eh, general, usted que ha sido todo un general respetadísimo por sus oficiales y sus tropas, ¿qué sintió? Pero diga la verdad. Así es. Al verse parodiado en el especial del humor. Uy, sí. Cuando usted se vio ahí. Bueno, yo ya he explicado. Pero, mientras no se trastoque la dignidad, ¿no?, de una persona, en ese sentido, hay que ser tolerante, comprensivo y, sobre todo, tener buen humor. Con respeto. Así que, con todo respeto, panzón, ya sabes que tú estás ya sobre aviso. Sí. Tú sabes lo que ha pasado. La próxima vez no te voy a mandar carta notarial. Ya sé. La próxima vez te meto al calabozo con 10 chinchanos adentro. Oye, a mí no me amenazas, oye, don Aire. Pero, ¿sabe qué cosa? Yo debo agradecer a... Oye, ¿qué, qué, 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 don Aire? Mi general. Mi general. Mira, don Aire. Ay, caramba. Oye, yo agradezco la buena correa que has demostrado, que has tenido. Debo agradecer. Y en eso debo ser muy legal. Caes, estoy hablando con él. Y entonces, yo quería decirle al general que ahora que está en el especial... No te mientas, estoy hablando con el señor. Bueno, nosotros en esta noche tan importante para el programa... Otra vez, estoy hablando con el señor. ¿Sabe qué cosas? Son vocecitas que me hablan. Sí, me está hablando. Son hombrecitos que me conversan. De cuando a cuando. Oye... Los políticos, seguramente. Oye, Edwin. Los políticos. ¿Sabe qué cosa es lo bueno de la esquizofrenia? Que nunca está solo. Bueno, este... Había una pregunta. Ya sabes que estamos los dos con tratamiento psiquiátrico. Eso es cierto, es cierto. El problema tuyo es que ahora no tienes ninguna mejoría. Yo sí he superado. Una pregunta que te quiero decir hace mucho tiempo, Edwin. Tú has sido comandante de la región en Ayacucho, también de la región centro y también del sur. Dime, ahora que ya estás, luego de... que te han pasado ya fuera del ejército. ¿Qué chido que has mandado a todo el ejército? ¿Qué chido que estás en el retiro que en tu casa manda tu mujer? Yo siempre tengo la última palabra en mi casa. Así es. Como tú ordenes, mi amor. O sea, tú llevas los pantalones, pero a la lavandería. A la lavandería. Así es. En todo sitio. Fernando Mayre, ¿qué le pareció que su paisana Magali Solier, una ayacuchana, haya triunfado en el mundo del cine? Ahí está. El uso de oro. Si naptín jañoja o alpazúa, captain, manan junjarún y chiburimétaro una cimita que hay guarme, hay en guarme, cacuchánme. ¿Has entendido o no? ¿Has entendido o no? ¿Has dicho? ¿Ha sido quechua? ¿Entonces este general, qué general es este? ¿Es general de Saire o no? Ha sido quechua, ha sido quechua. ¿Y la dice? ¿Es para qué decir hoy? Ah, es este, alemán. Ah, naturalismo, el iba a Freud, ¿no? Ah, su madre. ¿Sabe noch nicht meine Deutsch? ¿Quién me dice vergesen? ¿No? Yo le he dicho hasta todavía... ¿Verguesen, vergesen? No, vergesen. Vergesen. Vergesen, escuché yo, vergesen. Este panzón, güey. Bueno. ¿Y sabes alguna canción en Ayacucho, en tu... El tema, a ver... Ya ve, tráigame esos soldados relajados. A ver, soldados. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, 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 a la tropa. ¡Paso ligero! Venga, a ver, 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 a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Usted también póngase, póngase. No, yo, porque... También tú, también. Ya, no. Ahí estamos todos en lenguas. Listo. Para planchas. Uno, dos, tres, cuatro. Ya vamos. Ya vamos. Pones ahora el panzón. Quienes pasar. Quienes abajo. Arrodilla, arrodilla. Oye, espatealo. Oye, espatealo. Ahí nomás, ahí nomás. Ahora sí. Esa división blindada. Venga, oiga. Cuando digo abajo, ustedes rojen. Ahora, pónganse bien. Levanta la rodilla el panzón. Abajo. Abajo. Arriba. 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 Abajo. Arriba. Uy, te estás vengando. Oye, hace bien. Hace bien panzón. Ya. Abajo. Abajo. Arriba. Unas manos, unas manos. Abajo. No, no, no. Vaya. Graciosito, dos años, ¿no? Abajo. Arriba. Arriba. Abajo. Abajo. Arriba. 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 ¿Cuánto falta? Ya acabamos, ya acabamos, ya acabamos, ya. Muchas. Abajo. Abajo. Arriba. Abajo. Abajo. Arriba. Es untar mi contrato, no estaba ese el contrato. Oye, panzón. Pote venga, panzón. Abajo. Abajo. Arriba. Arriba. ¡Lo detrás. Para las ranas. Ahora, az��약. Vamos tú a provocar más comunes, B. del colegio. Abajo. Vamos tú a parar, hay. Mira, pate bien. Pues, pate nada. Pate bien. Conde es todo.